Esta es la información al momento, gestionarán recursos para completar el anillo periférico en Jacona, aplicarán protocolo federal de seguridad a partir de las fiestas patrias, proponen homenaje a jaconenses de la guerra de independencia, rinden homenaje anticipado a los niños héroes, inicia ciclo de conferencias sobre violencia familiar, Centro Cultural Pumaje festeja su segundo aniversario. El Ayuntamiento de Jacona gestionará los recursos para consolidar el proyecto del anillo periférico, obra de alto impacto social, señaló el alcalde de esta localidad, Rubén Cabrera Ramírez. El citado proyecto contempla la construcción del Libramiento Poniente desde la carretera Zamora-Briseñas, pasando por Villafuerte hasta conectar con la carretera Jacona-Jiquilpan. Cabrera Ramírez dijo que buscará impulsar su gestión con apoyo de los ayuntamientos de Tangancícuaro y Zamora. Esta última tendría un gran beneficio por el desfogue vehicular. El alcalde señaló que será aplicado un trabajo de bacheo concienzudo en el Libramiento Sur de Jacona, con recursos que saldrán del salario suyo y de sus más cercanos colaboradores, pues indicó que aportarán el 30% de su pago, toda vez que las arcas del municipio fueron dejadas totalmente vacías por la administración municipal anterior y con una deuda que hasta ayer era por el orden de los 18.5 millones de pesos. En otra información aplicarán protocolo federal de seguridad a partir de las fiestas patrias. En reunión del Grupo de Coordinación Michoacán se revisaron los avances en la aplicación del protocolo de seguridad propuesto por el gobierno federal con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los festejos patrios. Así, se instalará un centro de mando que coordinará acciones de los tres niveles de gobierno. Se contemplan acciones operativas en carreteras, identificación de riesgos asociados no solo a conductas delictivas, sino también con la conflictividad social y hasta contingencias naturales. Se está elaborando un diagnóstico y mapa de riesgos de la capital del estado y municipios con conflictos latentes, identificando zonas y sectores que requieren atención especial. Se busca con ello la prevención del delito, evitar la alteración del orden público y reducir riesgos que amenacen la integridad de la población. El centro de mando se hará operaciones el 17 de este mes para ser habilitado nuevamente días antes del 30 de septiembre y desactivado después de la toma de protesta de Silvano Aureoles Conejo como gobernador. Hagamos una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 La directora del centro, Julia Céves Camarena, expresó su beneplácito por estos dos años. Pues feliz, feliz, feliz como usted mismo lo dice, es una magia. Es una magia estar en UMAGE. En UMAGE es este… pues como yo siempre le digo,USMAGE es fortaleza, son mis maestros, son todos los maestros que siempre están en el centro cultural, al pie del cañón, sufriendo, carestía, sufriendo de todo, pero estamos ahí porque nos gusta. Es un hidito de amistad, es un hidito de hermandad que tenemos ahí en el Centro Cultural Humano. Aceves Camarena hizo énfasis en la importancia de preservar la cultura en nuestra ciudad. Entonces nos gustaría que toda la gente aproveche esta oportunidad, esta gran oportunidad que le da el Centro Cultural Humano con nuestros maestros profesionales, con nuestros maestros con carrera en artística, que vayan y que vean que en verdad es real lo que se siente ahí, porque estando yendo a estudiar a Humano se van a sentir como en una magia. En este festejo participaron los grupos de danza folclórica Urasato, Curi Kaweri, Kutzamali, Erandi, así como el Coro La Compañía y los cantantes Hugo del Villar, Rafael Acuña, Claudia Solórzano e Ignacio Sánchez. Paralelo al evento se presentó la exposición pictórica de Ricardo Ramírez Piceno. Aquí hay que apostarle a la cultura, hay que luchar por la cultura, vean todo lo que se puede hacer por una amistad, por un buen trabajo, por un trabajo derecho, por un trabajo recto. Así que, presidente, ya sabes, yo sé que él le encanta la cultura, es un muchacho excelente, perdón que te diga así, ya nos conocemos de tiempo, pero igual, regidora, de verdad, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Representante de la diputada, le manda los saludos de nosotros. Y en otros asuntos proponen homenaje a jaconenses que participaron en la guerra de independencia. En conferencia realizada el pasado jueves en la Casa de la Cultura de Jacona, se propuso rendir homenaje a los jaconenses participantes en la guerra de independencia. La ponencia estuvo a cargo del profesor Martín Rodríguez Solórzano, director de la Casa de la Cultura, quien propuso reactivar la figura del Consejo Municipal de la Crónica, en el que participan, dijo, pero sin resultados, personal del Colegio de Michoacán, a quienes invitaría para que trabajen en ese cargo honorario o, en su defecto, realizar nuevos nombramientos toda vez que existe la tarea de recuperar la historia de Jacona, dejándola plasmada en documentos para la posteridad. Y en más información, inicia ciclo de conferencias sobre violencia familiar. El DIF Jacona, la Regiduría de la Mujer y Asistencia Social y la Secretaría de la Mujer iniciaron un ciclo de conferencias con la finalidad de hacer conciencia en la población, tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, sobre la violencia familiar. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Jacona, presidido por la señora Rosa Arias de Cabrera, la Regidora de la Mujer y Asistencia Social, Rosa Ana Mendoza Vega, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, dieron inicio a conferencias sobre violencia intrafamiliar. El programa PAIME, el programa de apoyo a las instancias de la mujer de las entidades federativas con asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. La conferencia inicial se tituló La Igualdad de Género Tiene que Ser Una Realidad Vivida. Acompáñenme en un corte y regreso enseguida con más información. Los chongos zamoranos tres reyes que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura. Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Tu negocio vuelve esperando clientes. Activa tu negocio. Anúncialo con nosotros. Revista Viviendo Mi Zamora. Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción. 40% de descuento en el primer vez. Revista Viviendo Mi Zamora. Anunciante 351-112-5481. Ferretería Tejeda. Con el más amplio surtido en ferretería. Chapas de las mejores marcas. Bisagras, clavos, trapa negra y galvanizada. Material eléctrico y de PVC. Herramienta Klein y Urrea. Tela malla sombra para cribas y mosquitera. Escaleras de aluminio. Alambre de púas. Conexiones negras galvanizadas de cobra y soldables. Visítenos en Madero Sur 502, teléfono 512-5354. En reciente información, hay varias familias afectadas por las lluvias en San Luis, Río Colorado. 20 familias resultaron damnificadas por lluvias y vientos de hasta 50 kilómetros por hora, que además ocasionaron una tormenta de arena en San Luis, Río Colorado, Sonora, debido al huracán Linda. Los afectados fueron atendidos en cuatro albergues abiertos en centros comunitarios, un gimnasio y en el cuartel de bomberos. Los fuertes vientos provocaron el desprendimiento de techos de domicilios, daños a anuncios, además de la caída de árboles y postes, por lo que también se registraron algunos apagones eléctricos, encharcamientos en diferentes puntos de la ciudad y el acumulamiento de lodo en la carretera costera Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en San Luis, Río Colorado, Sonora, Notimex. Es momento de ir con información de México y del mundo. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que el empleo en México está creciendo y para protegerlo el gobierno federal propuso un paquete económico realista y responsable. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciu, indicó que el gobierno de México analiza la posibilidad de aceptar refugiados sirios en el país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició la licitación del primer paquete de obras preliminares para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual se dio a conocer en julio. El mexicano Manuel Piñuel Arrangel creó la aplicación Clean Space, para medir la calidad del aire a través de algoritmos y de un sensor portátil que utiliza transmisión de energía inalámbrica, proyecto que le permitió fundar una empresa en Londres y con la que espera tener una presencia global. El fallecido cantautor mexicano Joan Sebastián recibirá un homenaje póstumo durante la tercera gala anual del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, programada el 15 de octubre en el Teatro Fillmore de Miami Beach. La primera Bienal Nacional del Paisaje que reúne obras de 51 artistas concluirá su periodo de exhibición el próximo domingo 13 de septiembre en el Museo de Arte Carrillo Hill. Da inicio a la temporada de la NFL 2015, en la cual los patriotas de Nueva Inglaterra tendrán la misión de defender el trofeo Pins Lombardi, alejarse de la polémica y corroborar su poderío. Notimex Hagamos un corte y volvemos. Notimex 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 Tu negocio web, esperando clientes. Activa tu negocio. Anúncialo con nosotros. Revista Viviendo Misamora. Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción. 40% de descuento en el primer mes. Revista Viviendo Misamora. Anuncio T351-112-5481 Los chongos zamoranos Tres Reyes que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura. Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Pablo Medina, ex senador y líder opositor en Venezuela, pidió hoy la ayuda del Papa Francisco para lograr elecciones libres y auténticas en su país durante los comicios previstos para el próximo 6 de diciembre. Durante la audiencia general de los miércoles, que tuvo lugar en la plaza de San Pedro y en la cual participaron unas 20.000 personas, Medina habló con el pontífice señalando los problemas de la migración venezolana. Yo le dije al Papa, vengo de Venezuela, la Siria de América Latina, donde ha habido un millón 600 mil, un éxodo de un millón 600 mil venezolanos, jóvenes, hombres y mujeres. Y con el cierre de fronteras, pues se va a provocar un mayor éxodo. La única frontera que vamos a tener abierta es el mar de los Caribe, de tal forma que puede haber un gran problema en Venezuela, un baño de sangre en el país. Y el Papa me dijo, estamos orando mucho por Venezuela. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Y en otros asuntos, se conmemoró el Día Mundial para la Premisión del Suicidio. México ha venido aumentando en los últimos 20 o 40 años. Si tomamos la última década, que se dio del año 2000 al 2013, el suicidio en México ha aumentado tanto en hombres como en mujeres. La muerte de mi esposa o un diagnóstico de cáncer incurable, entonces eso puede ser algo que precipita una acción que lleva a un suicidio. Pero este individuo, además de eso, tiene una constelación de factores, muchos de ellos muy remotos en su historia. Y una percepción muy negativa de lo que es el futuro. No siempre es buena idea tratar de evitar hablar del asunto, evitar que otras personas sepan. Los problemas raramente desaparecen si no hablamos de ellos. Recurran a un especialista. ¿Quién es este especialista? Bueno, muchas veces el médico general puede tener una primera acción para encaminar a estas personas. Y por supuesto los especialistas como psicólogos, psiquiatras. Entonces necesitamos trabajar, cuando hablamos del suicidio y de las campañas y programas, necesitamos trabajar con un arco mucho más amplio de organizaciones que están involucradas o deberían estar involucradas si es que queremos tener éxito en estas acciones. Hasta aquí la información, ya nos vamos. Mil gracias a usted por acompañarnos en BMC Noticias. Que pase un buen fin de semana. Nos vemos. BMC Noticias. Televisión de Zamora.